Soy Beatriz Elena Quezada Cuesta, docente de la institución educativa José Celestino Mutis. Desde que empecé a enseñar en esta institución, me di a la tarea de investigar. Es así como hace ocho años empecé a crear un blog Ciencias Mutis. En él, semana tras semana, fui colocando cada una de las actividades que ellos debían desarrollar. Ahora que estamos en época de pandemia, esto lo reforcé haciendo que ellos se sintieran, si para nosotros es estresante estar en esta pandemia, yo quise sacar de esto una oportunidad creándoles una plataforma donde ellos los trabajos que vienen realizando lo pudieran mostrar y se sintieran como que si estuvieran en una clase presencial, donde ellos pueden compartir estos trabajos y además interactuar a través de un chat, jugar. Y para mí como docente es muy importante, ya que ellos han tenido una mayor inmersión en esta plataforma que le dimos el nombre de Encuentro del Hombre con la Madre Tierra.